Carajo, quítate. ¿Qué? ¿Por qué no quiero que se me acerque a la pelota? Menos, no, no, no. Mejor, ni niños, ni jóvenes, ni niños. No quiero ya. Voy a buscarle donde estar aquí en ese, carajo. Solo acepto más que muchas. Garitas, gatos, bienvenidos, ya. Niño, no quiero ya, no quiero ya. No quiero ya. Me voy a sacar a mi vida. Veinte, por el amor de Dios. No sé jamás trauma que tengo. Ay, Dios. ¿Cómo que se me ocurriría? Para que me entienda. Ay. ¿Qué? Patos. Rabia. ¿Qué? 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 Adiós.